Mi nombre es Enrique Iglesias, yo soy el Secretario General Iberoamericano. La Secretaría a mi cargo tiene como tarea fundamental el servir a las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, estos 22 países que hablan español y portugués y que se reúnen todos los años para profundizar en la cooperación entre nuestros países para el fomento del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Este año, año 2009, esta cumbre se va a reunir en Estoril a fines de noviembre y los Jefes de Estado resolvieron elegir como tema central para la discusión y para identificar programas de cooperación el tema de la innovación. Innovación en el campo industrial, en el campo de las organizaciones empresariales, en el campo de los gobiernos, es decir, innovación económica, innovación social, innovación administrativa. Es un concepto amplio. Ustedes forman parte de una comunidad de personas, de expertos, de interesados en el uso de las modernas tecnologías de la información y del Internet. La pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Qué podrían ustedes decirle a los Jefes de Estado el 30 de noviembre de lo que puede hacer esta tecnología de la información para apoyar los esfuerzos de innovación en nuestra región iberoamericana? ¿En qué manera la acción de creatividad que tienen ustedes a partir de esta cooperación que están haciendo en materia de uso del Internet, en qué manera el Internet podría hoy contribuir a mejorar la innovación y la creatividad en América, en Iberoamérica? Yo creo que este es el desafío que les quiero proponer y que nos digan exactamente qué podrían ustedes decirle a estos Jefes de Estado el 30 de noviembre sobre la capacidad que tienen ellos que están haciendo ustedes ahora para mejorar y apoyar la innovación en la región. Es el desafío. Vamos a ver qué sale de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!